Increíble cómo se ha echado todo a perder de un momento a otro. No puedo creerlo. Increíble ha sido que no me haya dado un ataque al corazón, que no me haya muerto ahí. Mamá, Paola dice que tu ritmo cardíaco está bien. Tía, tú estás bien. El problema es la gente. Hay muchas personas con problemas respiratorios serios. Me da pena a Nicolás que le puso tanta chamba a ese lanzamiento. No creo que sea tan grave. La gente se olvida. Lo veo difícil, ¿eh? Yo también. ¿Crees? No, esto es grave. Hoy, vi gente muy afectada, furiosa. Pueden abrir un juicio contra Nicolás. Y si se abre un proceso por negligencia, las consecuencias podrían ser terribles. Hasta pueden penalizar el asunto. Nicolás, verdaderamente esto es inaudito. Mañana nuestro local va a salir en todos los periódicos, en todos los noticieros y no precisamente por algo bueno. A la banda de corazón le pido mil disculpas. Yo no sé qué pasó, cómo salió todo en las manos. Se juro que todo estaba con... No, no sé. No sabes cómo pasó. ¿Qué tal cuando yo te advertí que este líquido necesitaba más tiempo para macerar? Ahí no me hiciste caso. Ahora estás contento, mira. ¿Pero por qué vienes a gritar acá adelante la gente? Cuando estabas ahí te quedaste callado. ¿Por qué antes ahora se iban a hacer cincuatro? No, 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 no. Es mi culpa. Es mi culpa. ¿Sabes que sí es mi culpa? Por favor. Señores, por favor. Por favor. Por favor. Vayan a pelearse afuera, no sé. Le hicieron bastante daño a este local. Y me hacen el favor de retirar absolutamente todas sus cosas. Los globos. No, los globos no, que están lindos. Ya, no los globos. Pero los bateadores, los banners, todas sus cosas. Porque este local tiene que funcionar esta noche. ¿Entendido? Sí, para ahora. Sí, para ahora.